¿Cómo propiciar acuerdos relacionados a los temas más relevantes de la gente internacional? Con un enfoque multidisciplinario, identificamos y analizamos alternativas de resolución a problemáticas socioculturales, económicas y políticas, de manera pacífica, para proponer alternativas encaminadas al desarrollo sustentable. Además, fortalecemos relaciones y promovemos la cooperación y mediación entre culturas desde una perspectiva ética, práctica y humana, con el fin de construir una sociedad más justa y equitativa. ITESO. Libres para transformar.